Con un nutrido programa de fiestas patrias organizado desde la Municipalidad de Multén, se llevaron a cabo distintas actividades dentro de las cuales destacaron los desfiles de establecimientos rurales y urbanos, donde los estudiantes lucieron orgullosos sus vestimentas y uniformes que tiñeron de blanco, azul y rojo las calles de la comuna. Asimismo, aconteció en el desfile de organizaciones e instituciones, donde aproximadamente 40 de ellas desfilaron frente a las autoridades el domingo 16 de septiembre. Desversado 15 en el Estadio Fiscal, comenzó la sexta versión de la Fonda Familiar Chile, Multén y sus Tradiciones, la cual dedicó un tema en especial para cada día, partiendo por Chile Nuestro, donde destacaron las presentaciones de ballets y escuelas de danzas locales, además de los grupos musicales y los locos del humor, que por primera vez se presentaron en Multén, haciendo reír a carcajadas a todos los asistentes. La primera noche finalizó con la destacada participación de Bafoti, para luego dar paso a los demás días donde la gente pudo disfrutar de los campeonatos de cuecas regionales entre leyendas y tradiciones, además de más jóvenes de Multén. Otra de las sorpresas fue la primera presentación del ballet local Wenui, quienes hicieron una nutrida presentación frente a todos los presentes, los cuales pudieron además degustar de la gastronomía típica de nuestro país durante estos días. Entre los artistas que podemos destacar se presentaron Cuento de Hadas, Armando Queupil, Voces del Bureo, el color y tradición de la comparsa Juana y Rosa, la música de la banda San Francisco, las esperadas cuecas premiadas y mucho más. Todo esto en la sexta versión de la Fonda Familiar Chile, Multén y sus tradiciones. Este 2018 fue todo un éxito a pesar del mal tiempo que no pudo pacar esta gran fiesta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.